La encuesta fue hecha del 31 de enero al 5 de febrero y recordemos que el Partido Popular Democrático comenzó esa definición de candidaturas un poco después. Cerró de hecho el 10 de febrero. Usted sí había manifestado desde el año pasado su interés de regentar la pava, pero ciertamente hubo otras personas que también levantaron la mano manifestando que interesaban hacerse cargo de la colectividad. ¿Qué oferta tendría que ofrecer Jesús Manuel Ortiz para el Partido Popular Democrático y de cara a esa posible candidatura a la gobernación? Mira, yo me he enfocado y he sido bien claro, Gloria, en qué es lo prioritario para el Partido Popular en este momento. Llevo dos años conversando con los populares en todo Puerto Rico, no comencé esa conversación hace unos días, y en esas conversaciones pude delinear perfectamente lo que los populares esperan que pueda ser su colectividad. Y por eso, como presidente del Partido Popular, a partir de mayo, una vez los populares me den esa confianza, voy a implementar un plan de acciones inmediatas para colocar a la institución en posición de ganar. ¿Cómo cuáles? Número uno, vamos a establecer un programa agresivo de evaluación de la reorganización actual y vamos a adaptar la reorganización por zona, específicamente estableciendo un programa específico de reorganización metropolitana para los municipios de San Juan, Bayamón y Guaynabo, que tienen unas particularidades distintas al resto de la zona. Bueno, vamos a establecer el programa de los 15, que es un programa especial para reorganizar 15 municipios que van a ser escogidos por unos parámetros particulares. Número uno, municipios que ganamos en esta elección y que queremos mantener, porque no lo habíamos ganado hace mucho tiempo. Número dos, municipios que perdimos en esta elección y que no debimos haber perdido y queremos recobrar. Número tres, municipios donde tuvimos problemas con casos de corrupción y hay un alcalde nuevo, una alcaldesa que está haciendo el trabajo, que queremos asistirle, ayudarlo en ese proceso. Número dos, vamos a trabajar con un plan agresivo para ganar la elección con un código electoral que sabemos que está diseñado para que el PNP pueda ganar la elección. Y eso es fundamental para tener la oportunidad en una elección. Tercero, vamos a establecer un plan de trabajo para construir un plan de gobierno institucional que refleje las prioridades del PPD para que el electorado sepa en el 2024 qué significa votar por el PPD y ese plan de gobierno tiene que contener la filosofía específica programática del Partido Popular para Puerto Rico. Número cuatro, es momento de abrir las puertas del Partido Popular y comenzar una transición de liderato para que ese liderato que se levanta pueda trabajar junto a los veteranos de la institución y representar esa nueva alternativa para Puerto Rico en el 2024. Número cuatro, es momento de abrir las puertas del Partido Popular